Runaway 2 por fin ya lo tenemos en nuestro país de la mano de FX Interactive tras sufrir varios retrasos meses atrás. Así que para celebrar la llegada del videojuego español os ofrecemos dos vídeos donde los propios desarrolladores del juego nos explican cómo se hizo esta aventura gráfica creada en España y que ha tenido un enorme éxito de ventas y críticas a nivel mundial. Esperamos que los disfrutéis. Runaway 2 es una aventura gráfica. Hoy en día es uno de los géneros de más afectación en todo el mundo. Podríamos decir que se trata de un cuento moderno. Un cuento moderno en el que los protagonistas se sumergen en una historia que les va a llevar de punta a punta por todo el mundo. Runaway va a ser una historia repleta de humor, de personajes carismáticos y de puzles con un toque de inteligencia. Péndulo Studios es uno de los estudios de desarrollo españoles más veteranos del país porque llevan aproximadamente unos 15 años haciendo éxitos desde Igor hasta Hollywood Monsters pasando por la primera entrega de Runaway 2. En Péndulo Studios hacemos aventuras gráficas porque realmente es el tipo de juego que nos gusta. Nosotros somos tres amigos que jugábamos aventuras en la época dorada de LucasArts y Sierra. Nos gustaba, hablábamos sobre ello, nos contábamos trucos. La aventura gráfica básicamente es lo más parecido que hay al cine. La forma de trabajar es muy similar. Lo primero que hay que hacer es crear un guión con toda la historia y luego viene la segunda parte que es un problema que no tiene el cine y es que realmente el personaje no puede hacer las cosas solo, sino que tiene que interactuar el jugador. En una película tú tienes un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Aquí tienes un planteamiento o dos. Diez, veinte, cincuenta desenlaces posibles, cien, doscientos, que cada jugador tenga su propia experiencia, pero a la vez todos tengan una conjunta que sea la que haga que runaway 2 sea un juego que habla de unos determinados valores, de unas determinadas situaciones y que se identifique un tipo de gente con ellos. Sepa que solo tolero tres tipos de civiles, mujeres, niños y tuyidos. Lo mejor que se puede decir de las personas de runaway 2 es que no hay ni uno sano. Son un elogio a la locura, al absurdo, pero a la vez, a las ganas de vivir. El problema principal que plantea una aventura gráfica es que muchos de los puzzles a veces frustran a los jugadores y eso produce que dejen de jugar. Pendulon ha diseñado un sistema de pistas interactivo, que así es como lo han llamado, que de una forma integrada dentro del juego permite al jugador avanzar y consultar a una especie de personaje. ¡Hola, Brian del pasado! Soy tu gran amigo Joshua y te hablo desde el lejano futuro. Joshua es el hilo conductor, va a ir conduciendo, si lo necesitamos, va a ir dando pequeñas pistas. Realmente no hay nadie de los que han ido probando el juego con el sistema de pistas que se haya quedado cascado en ningún momento y eso es un triunfo completo en una aventura gráfica ya que nunca se ha dado. Me da a mí que solo hay una forma de salir de ese guirigay junglero. ¿Qué tal eres escalando rocas? En este caso, al tratarse de una secuela del primer Runaway, una cosa que teníamos claro desde el comienzo era mantener el estilo mejorando todo lo que fuera mejorable. Cuando ya está elaborado el guión o se tiene una idea más o menos del personaje, yo empiezo a hacer lo que se llaman raps, o sea, pequeños bocetos para reflejar a ver si yo he captado la idea. Se dibuja como un boceto del escenario, pero dependiendo de las acciones que vaya a haber, pues hay que cambiar a los conjuntos de vista, hay que ir modificando hasta encontrar el que más nos convence. ¡Gracias!